Aquí estoy con el maestro Fidencio Tulcán. Él es uno de los juglares de Nariño, en el Encano donde estamos. Compositor, relator oral, un gran maestro y además una persona muy querida en toda esta localidad. Y estoy muy feliz de que esté conmigo. Bienvenido maestro, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias señora. Pues aquí en este día, que es un 6 de enero, que nos estamos reunidos, yo me siento bien con ustedes. Pues complacido con mi compañero Tulio, compañero Carlos. Con toda la gallada. Con su familia, con toda la gallada. Ahí nos sentimos bien. Pues gracias a Dios que Dios nos ha prestado la vida hasta este momento, ya en los 80 años que tengo de vida. Y de esos 80 maestro, ¿cuánto en la música y en la poesía? Dedicado a la música ya son 70 años, porque yo de los 10 años ya comencé a interpretar la guitarra, a interpretar el violín. Aprendí más o menos a tocar flauta, flauta, bandolero también fui. ¿También? Toqué bandola, sí señora. Entonces, pues gracias a Dios, tiple, guitarra. Todo de manera autodidacta, me imagino. Me ha gustado mucho en los primeros tiempos, me gustaba muchísimo la música colombiana. Pero le sigue gustando, le va muy bien con eso maestro, con la música colombiana. Más o menos, más o menos. Ahora, cuando la música colombiana ya la están arrinconando, que no me parece bien, que es lo más importante de nuestro, ahora que es que reggaetónico, que los viejos no entendimos absolutamente nada. Ni nosotros tampoco, tranquilo. Porque eso es a puro bombo que le dan, y un bajo que eso no es para nadie. Pues nosotros, la música colombiana, aquí está mi compañero Tulio, que me ha escuchado, hemos cantado, hemos pasado ratos felices, muy lindos en la juventud. Con la música colombiana. Con la música colombiana. Mire maestro, ¿y usted dónde nació exactamente? Yo nací en Pasto. En Pasto. En la laguna de Pasto. En la laguna que es un pueblito. La laguna seca. La laguna seca. Sí, porque hay una laguna a la cocha, que es donde estamos. Es diferente. Y la laguna seca, allá fue que usted nació. Pero se ha pasado por todo Nariño, ¿no maestro? Sí, pasé por todo Nariño. De ahí fui a las lajas, ahí tuve mis primeros años, ahí estudié, hice todos mis estudios, de primero y segundo año de primaria. Eso es lo más chévere, señor. Y me dice que el maestro solamente hizo primero y segundo grado de primaria. Y después de ahí todo ha sido en la música. Todo. Y después en la música le doy, le doy tal vez cátedra al mejor músico. Pero al director de la Filarmónica de Bogotá. Porque yo sé definir lo que es un merengue, lo que es un bambuco, lo que es un rajaleña, lo que es... Bueno, definir de todos los ritmos yo defino con lo que es cumbia, lo que es porro. Mire, y de todos los ritmos colombianos, ¿cuál es su favorito? El mejor ritmo colombiano, el bambuco colombiano. Uy, es que es hermoso el bambuco. Bambuco colombiano. Tócame ahí un bambuco. ¿Cuál es la base del bambuco? ¿Cómo es? Ahí, rapidito. ¿Cómo es? A mí deme un aguardiente, un aguardiente de caña. De la caña de mis valles, fiel anís, de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno. Porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Ay, maestro, ese es mi favorito. ¿Cómo lo supo? Me encanta esa canción. Eso es puro folclor colombiano. Claro, claro. Eso es lo que primero aprendí. Me imagino que sí, en sus andanzas cuando niño, ¿no? Sí, joven. Yo joven. De joven, claro que sí. Los de 16, 17 años. Mire, maestro, usted tiene una anécdota muy importante para el mundo, que es que usted compuso la banda sonora de la película Sigma. Sigma. ¿Cómo es? Sirga. Sirga, perdón, la Sirga. Esa es una película de concursos y de festivales en el mundo, y usted compuso la banda sonora de esa película. Yo le puso la banda sonora, sí, señora. ¿Fue una experiencia para usted interesante? Claro que sí, claro, claro. Muy bueno. Independiente de lo económico, la experiencia como músico y artista es lo más valioso, ¿verdad, maestro? Sí, claro, sí, sí. Pues es un orgullo hacer esto en nuestra tierra, así como vivimos, tan aislados, tan pobres como vivimos. Y ahora con esta verraca pandemia que nos dejó más en la lona. Pero bueno, tengo mis amigos que eso es lo importante, tener los amigos. Y la vida que Dios nos ha dado. Totalmente. Que Dios nos ha dado la vida. Este personaje es el maestro Fidencio Tulcán, ¿sí? Fidencio Tulcán. ¿Y ese apellido maestro Tulcán de dónde sale? Pues, me imagino que como yo soy, mi familia era de ahí cerquita de Tulcán. Ah, claro, de Tulcán aquí en Ecuador, en la frontera con Colombia. Sí, señor. Es que Tulcán no hay muchos, pero siempre es, eso es normal aquí en Nariño. Claro que sí. El Tulcán es por todo ello. Maestro, muchas gracias por esta noche tan bonita, por este encuentro. Yo compartiré con toda mi audiencia que conocí a este folclorista de la cultura nariñense, el maestro Fidencio Tulcán, un real folclorista. Es decir, ustedes saben que a mí siempre me gusta hacer, no comparaciones, pero sí equiparar los artistas y los personajes para que la gente lo dimensione, ¿no? Si lo comparamos con un artista dominicano donde yo nací, yo lo podría comparar con Fradique Lizardo. Algo así es el maestro Fidencio Tulcán para Colombia, para Nariño. Así que es un orgullo y un honor para mí estar con él esta noche, compartiendo su música, sus historias, porque además cuenta sus historias de manera muy sabrosa. Así que muchas gracias, maestro, por este tiempo y sigamos compartiendo. Ah, bueno, listo, listo. Muchas gracias, señora. Gracias, como le agradezco que haya venido a visitarnos hasta aquí y estar aquí en casa. Así mismo es. Muchas gracias. El maestro Fidencio Tulcán, búsquelo, un gran maestro del folclor colombiano que todos deben saber quién es, que va a quedar en la historia de todos los colombianos y del mundo entero. Gracias. 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 Gracias.